Esperando por la acción en esta gran final, señoras y señores, ya juegan 5 en grano al encuentro cumple del Rackley de Buenos Aires. Y Leandro Mañérez, el de Tandil es el que la baja, el que la tiene allí. La apertura para que venga el despeje de Rosati después del pase de Ignacio Marino. De muy buena producción, el medio escrow que proviene de Sporting de Mar del Plata. Buena la recepción segura, pero un poco corto el kick seguramente, quería sacar más largo Rosati que ya le da un line cerquita de las 22 al SIC. Y vendrá el lanzamiento de Lucas Rocha, no lo tiene Tomás Mañérez que es una garantía en el line el SIC, por eso busca adelante con seguridad allí. Buscando ganar la posición a través de Comisati, a quien van a buscar también en los lanzamientos. Ya dura Ñona que quería meter mano. Viene la apertura de Suárez Gache, Dero que porta pelota, recibe Tacle. Viene la apertura, Granela que pisa para adentro y recibe Tacle también. Por ahora Belgrano en defensa, el SIC es el que propone, con Rocha. Borgesen que no lo pudo bajar. La apertura de Suárez Gache. A Marcos Piccinini, pelota disponible para Suárez Gache. La apertura para Granela que se manda. Junto un par de marcas, decidido el mendocino. Puega Suárez Gache, marca arriba Belgrano. Ha retrocedido un poco en el terreno, pero ahora Granela va con pase interior. Aprovechando la polenta que tiene Santos Rubio. Tracciona Rubio. La iniciativa la tiene el SIC. La defensa la pone Belgrano. Suárez Gache con alguna duda. Esperando que le aparezca alguien para descargar. Y va el SIC. Proponiendo juego con Lucas Rizzato. Ya va a levantar Rocha esa pelota. Se la deja el medio scrum. Viene la apertura. Granela con la bomba cruzada. El compromiso para Bernabé. Le encanta Marc. Y resuelve la situación por ahora. Pónganle indiciones. No podía quebrar el SIC. Estaba bien abierto Romero Vasco. Le salió un poquito aterrado el kick a Granela. Quizás el viento lo complicó porque venía bien el win lanzado como para forzar y disputar la pelota arriba. Lanzamiento para el San Isidro Club después del despeje. De su win, Tobías Bernabé. 10 strikes en el campeonato para Tobías. Uno de los hombres strikes de este equipo que tiene en ese sentido a Francisco Ferronato. A FF como líder con 14 strikes. Negro 6 son los titulares que repiten de la final de 2016. Ferronato, Gómez, Dinardo, Mañérez, Gorrisen, Julián Rebusone y Tomás Rosati. La pierde el SIC cuando la baja del line. Habrá scrum y esto quería ver. La primera gran pulseada en el scrum. Los dos equipos con muy buenas producciones en esa formación primaria. No podía dominar esa pelota Comisati cuando la bajaba a su compañero. 10'87 el peso total del fact del San Isidro Club. Tomarse. 8'64 para Belgrano. Arriba, muchachos. Veremos que sale de la disputa de este scrum. Una formación que pasó a ser emblemática en Belgrano a partir de la gestión que decía de Alejandro Conti. Y no estuvo ausente en la semifinal, negro. Ante a Indú donde tuvo un try penal a favor Belgrano. Quinto del año. Bueno, arroja la pelota Ignacio Marino. Tiene la apertura. Rosati por el centro de la cancha. Macera por atrás. Te viene corriendo Juan Landó. El tackle por parte de Pirán. Ya la quiere Marino. Ya descarga en Frankie Gorrisen. Gatida Gorrisen. Ya la quiere el 9 el martatense. La apertura para Rosati. La descarga. Macera que no pudo dominar en primera instancia. Pero la pelota salió hacia atrás. Entonces puede seguir el ataque con Martín Arana. Y va Belgrano Atleti con Duragnón ahora. Hubo pérdida de pelota allí. No con los dos un poquito imprecisos en este arranque de partido. Pero repone el SIC con el Scrawn a favor. No fueron buenos los primeros pases de Belgrano. Intentó abrir bien la cancha. Cuando volvió. Tamasera la había perdido. Y ahora sobre el contacto es Duragnona que la pierde. Negro, fíjense en el Scrawn que tira el SIC. Pansarini juega como octavo. Cuando tira el Coe Belgrano. Pansarini pasa de ala. Y Comisati de octavo. Muy bien. Unas 5.000 personas en el casi. Para disfrutar de esta final. Intenta empujar el SIC. Se planta Belgrano. Por eso tiene que sacar Suárez Gache. Romero Vasco va. Recibe un buen tackle. Hay ventaja de penal. Y Suárez Gache la quiere aprovechar. Tratando de iludir rivales. Ahí va el SIC. El tackle abajo por parte de Mañeres. Sobre la posesión de segundo Aguilar. Vuelve al penal el árbitro. La chance del SIC de ubicarse. Terquita de Ringgolf. Larga distancia por un remate a los palos. Hay viento. Pero característico, Negro, de los últimos partidos que estuvimos acá. Papo, a ver si coincidís conmigo. No es un viento constante o que siempre tiene el mismo rumbo. Cambiante, cambiante. En este momento... Perdón, Negro. No, no, no. Decía que pidió palos Granera. Compartá, dale. No, eso. Te iba a decir que el SIC justamente ahora está con viento a favor. Que fue a Fermín Martínez, ¿no? Por no dar la vuelta después del tackle. Creo que esa era la explicación de Jaury Rivero. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ahí va el remate de Granera. Se aproxima. Va el derechazo abierto, abierto, abierto. Recibe Macera que va a anular el gol. La primera salida de 22 se le abrió un poquito por el segundo palo. Parecía que iba bien de fuerza. Marron, atrás. Atrás, por favor. 17. Atrás. 7, 7, 7. 7. Atrás. Yo me ocupo de eso. Andá para atrás, vos. La salida de Belgrano. Después de pasar este sofocón a raíz del penal. La salida bien alta. La pelota que queda, curiosamente, allí adentro de la cancha, pero... Y bueno, con el hombre de Belgrano que la fue a buscar. Sí, no la pudo controlar Borghi, pero de la serna sobre la línea se tiró. Ahí está, fíjate. Se le escapa a Borghi, pero ahí de la serna cuando la va a buscar comete Nocón. El sol es otro factor clave que tendrá que tener en cuenta el SIC en este primer tiempo. Bueno, un ciego muy, muy corto. Mateo Madero paradito atrás de Granela. Los centros bien, bien juntitos. Hablo de Santos Rubio y de Pirán. ¡Penal que le cobran en contra al SIC. Al segundo ayudar se lo está cobrando. Bueno, y la primera diferencia en ese sentido, en esa pulseada que esperábamos sea el Scrum, es para Belgrano. Ataca largo Rosati de tener que defender un Scrum lindo para que el ciclo atacara. Belgrano tiene chance de jugar casi por primera vez en campo rival. Y vendrá el lanzamiento por parte de Agustín Gómez Di Nardo. Ahí vino el lanzamiento, la presión, el de Urañona. Y va Panzarini tratando de contenerlo. A Belgrano con Fernández Criado. Te la juega con números Belgrano por allí, pero el traslado rojo. Bueno, la pelota al piso. Lando que trataba de cuidarla. Y va Belgrano, acomete con todo con De La Serna. Marino que suelta pase. Muy buena entrada de Fernández Criado. Gran corrida del segunda línea, ganando muchos metros. Muy buena gestión. Marino, la pelota le quedó entre las piernas. Intercepción y penal, clarísimo. Por parte del San Isidro Club que marcaba allí. Head of Sides. Ojo que hubo un cabezazo entre Rubio y Rossati. Por eso está tendido en el piso el jugador de Belgrano. Golpeado Rossati. Ahí vemos, qué buena entrada por parte del segunda línea, Fernández Criado. Y buena velocidad de Manero, porque quebró y aceleró. Se siguió metiendo. Lo tenía como señuelo adentro, creo que a Ferronato. Fueron bien plano, bien arriba los dos. Bien leído el pase. Juntó Marcas el pilar y en segunda línea se metió por el espacio. Ahí lo atienden a la apertura. Golpeado por Santos Rubio. No miren qué circunstancias. Aparentemente un cabezazo, pero fue luego de que Tomás Granela pareciera irse al ingol. Pero bueno, obviamente Neuén Jauri Rivero cobró el penal. Y Rubio que se acercó a pedirle disculpas, a ver cómo estaba inmediatamente. No sé, Nero, qué impresión te dio el penal. Me parecía que Marino estaba para jugarla, ¿no? Sí, penal quedó incómoda. Le quedó muy incómoda entre las piernas. La pelota no la pudo liberar rápido. Era jugada de try clarísima. Porque además venía todo Belgrano lanzado, el zig desacomodado, deshilachado en defensa. Pero no advirtió, no dijo nada el árbitro entonces. Prueba Tomás Rosati, que ha recuperado, que se va a hacer cargo de esta patada a los palos. En 10 minutos la chance de abrir el tanteador para Belgrano Atletic. Ahí va Rosati. Adentro para el 3 a 0 parcial de Belgrano en Tenzig en la final de rugby de Buenos Aires. Bastante más accesible la primera chance que tuvo Belgrano para sumar. La toma, su número 10. Vuelve con puntos a su campo. Después de pisar casi por primera vez, decíamos, los 22 del zig. 184 puntos acumula la apertura de Belgrano en este campeonato. Qué buena corrida se mandó Rodrigo Fernández Criado. La salida de Granela a la pelota que se va frenando. Rosati que la tiene. Y va Rosati. La descarga para que continúe Fermi Martínez. Este ataque. Macera que pide fuego. Landó que va. Mete en sus lazos Juan Landó. Arias que la controla con el pie. ¿Qué hace el negro? Castiga de derecha. La pelota que va a las manos de Martín Arana. Se pasaba Bernabé en el pase. Que entregó. Era un tonto. Me quedaron eso. Sí, un error totalmente no forzado. La había controlado muy bien. La pelota. Y cuando tira el pase adentro. No sé si dudaron en cuanto a que el primer receptor era el que iba a patear y el que venía por adentro cargaba. Y cuando va hacia adelante le queda atrás la pelota y la termina perdiendo. Toda una picardía para Belgrano. Bueno, el scout que favorece al SEC Viene la apertura de Suárez Gache Granela tiene paso, sí Recibía Pirán que también recibió el tackle bárbaro Pero sigue jugando Suárez Gache Adelante la quiere el SEC con Panzarini Hombre que lo puede poner en esas circunstancias importantes Pelea por allí Gorrisen Ball kick La tiene Belgrano pero apremiado por la defensa del SEC Tres para taclear Belgrano que necesita cuidar esa pelota Y tiene gente para jugar Gorrisen recibiendo la carga de Dero La quiere Ferronato Ahí recibe Francisco Ferronato Trata de cuidarla El zurdazo de Rosati La pelota que se va A ver al AI para el SEC Termina saliendo prolijo Belgrano Con un buen kick de su apertura Había probado bien por el centro del SEC Pero también fue buena y firme la defensa de Belgrano Que vuelve a salir Con el pie del 10 Como habrán visto en ese despeje de Rosati Viento en contra ahora para Belgrano El AI que favorece al San Isidro Club En el lanzamiento de Lucas Rocha Ganando en lo alto A través de Marcos Borri el SEC Que propone MOL Se planta Belgrano El SEC avanza de todos modos Bien por el SEC en esta Lo conseguió un poquito en el terreno Trabajó Belgrano Bien en la defensa del MOL Abre Suárez Gache Granela que recibe La descarga Va muy arriba Belgrano Tacleando mucho La apertura de Suárez Gache Granela con este derechazo Lando que se prepara Rosati que recibe Y el zurdazo de Rosati La pelota que queda dentro de la cancha Y le va a las manos de Granela Que pisa Quiere escapar Arana que le va a la pelota Lo tiene trabado arriba Arana que va a la pelota También Lando que trabajaba Y bien por Belgrano Buena tarea de sus backs Trabajando Conteniéndolo arriba Sabes que están haciendo bien También los tres del fondo Rotando bastante Y saliendo bien Recién patearon bien Pero llegaron bien a marcar Lo decías La trabaron arriba Me pareció que Arana En ese forcejeo Hasta le daba chance De ir al piso a Granela Lo tenía mejor controlado arriba Pero fue buena la La paciencia Y como confusieron todos rápido Para ganar el Scrum Bueno arrojará Belgrano A través de Ignacio Marino 3 a 0 por ahora Gana el Marrón Y juega Marino Adelante Va Belgrano Macera Tomar contacto Marino abre rápido Para Rosati Que ubica el juego Con la zurda Duriendo cancha Mateo Madero El despeje de Madero En line Gana terreno Belgrano Bien Jugando con inteligencia El equipo de Virrey del Pino Y las dos eran buenas Negros Y picaba para afuera Era un line para el Scrum Pero con mucha presión Que le iba a poner Belgrano Picó para adentro Se la devuelve Madero Entonces tiran ellos Gana terreno nuevamente Belgrano Que está empezando a tener Un poquito más la pelota Una cosa que venga de buena forma Los forwards de Belgrano reunidos Veremos que proponen Desde este lanzamiento De Agustín Gómez Di Nardo Un triunfo para cada uno A lo largo del año La curiosidad es que ambas Fueron victorias contundentes De uno y de otro Y se viene Belgrano Intentaba a través de Fermín Martínez Y supo lenta Pero lo frenó bien el C Ahora es de la CERN El que intenta La dejó presentable Y Marino juega Y sigue atacando A través de Fernández Criado Muy activo en segunda línea La quiere Durañona Pero ahora va con Rebusone Pescó muy bien El C que esa pelota Y atentos El negro Arias Con este despeje Una pelota que parece Que se va a quedar adentro Recibe entonces El negro Rosati Que hace el 10 Intenta escapar de un tackle No pudo Sí, ahora sí Escapó un poquito más Pero tratando de cuidar la pelota Y Marino juega Y entonces Franky Gorris El que acomete Va Belgrano Parecía haber infracción allí Era lo que dice Juegue, juegue Pelota dividida en el piso Suárez Gache Y ahí infracción No más del SEC Que no la pasa bien En este momento el partido Más allá de que A Belgrano le está faltando Justeza En la circulación Está obligado a defender Había recuperado Una pelota Importantísima recién Porque ya se le había metido Fernández Criado Cuando Comisati Quiso ir a pescar Y se le volvían a meter Bueno, no pudo terminar De salir con la Con la patada de Arias Belgrano te decía Está tomando la iniciativa El control Y está jugando Muchas fases La está teniendo Un poquito más 27 de abril De este año Negro Fue el primer partido Entre Cic y Belgrano Ganó el Cic 48 a 16 6 tries Le anotó en ese partido El árbitro fue Tomás Bertaza Con respecto a la formación Negro En ese partido Hay 7 modificaciones Pero en el partido En que Belgrano Le caró 40 a 15 Al Cic Hay un solo cambio Que es Facundo Camardón Por Francisco Gorrisen La pelota que sale Descontrolada No aprovecha Belgrano Esta por ahora Va Marino Quiere un tacle Tigue avanzando El pase de la 2 Cortito A jugar Con sus delanteros Ya la quiere Marino La pide Rosati Va Rosati La descarga Macera Ante el tacle de Piran Levanta Y va con Mañeres Belgrano Que viene con Envión A jugar con Rosati La guarda el negro 5 suelta La pide Frankie Gorrisen Ahí viene el pase Para el 6 El número 8 En realidad Va con todo Belgrano El 6 es Joaquín de la Serna Que repiquetea por allí Va Belgrano Con Ferronato Se va acercando Construyendo Belgrano Esta jugada La pide Gorrisen Mañeres que descarga Va Belgrano Quiere trae en esta Se manda Arana Quedó cerquita De la meta Arana La tiene Durañona Trata de cuidarla Recibe el tacle Y la perdió Durañona Mira donde está la pelota Dentro del gol Intenta el 6 de contra No la cuidó Belgrano En situación de try Y el 6 que tiene la chance De salir Vendrá el pase Para Granela Se van acercando Algunos otros forwards Dafa El 6 hasta ahora De una situación Apremiante Y quiere lanzarse A jugar Porque tenía números Para afuera Termina la ventaja Belgrano que debe cuidarse De no cometer infracción Tuárez Gachi La apertura Para este despeje Despegará Granela Y la pelota queda Para Rosati Que hace Rosati Quiere escapar Guarda y va El tacle de Madero Dos jugadores De Belgrano en el piso Quedaron cerquita Del lingón del SIC Un monocón Y se viene el SIC Con Rubio Aguantando El SIC lo sabe Sabe que tiene Su primera en América Pero Belgrano taclea Duramente con Gorrisen No com no com Y el juego Que se va a detener Ahora Intensidad Lo tuvo Belgrano Muy cerquita Digo tuvo el try No pudo Durrañona Ahí está el choque de cabezas Tremendo Martínez y Durrañona Había llegado muy bien El SIC El SIC Perdón Belgrano Había zafado El SIC Vemos como la pierda Durrañona Pero habían sido Muchas fases Y con buena aceleración Muy dinámicas Metiéndose permanentemente En la defensa Con Marino Bien bien encima De la pelota Hubo una situación Medio extraña Mientras veíamos Como se resolvía Esta jugada Porque cuando había Dos jugadores De Belgrano Fermín Martínez Y justo Durrañona Tendidos en el piso Ingresó a la cancha Pedro Bujiani Por eso el SIC ¿No? Popa reclamaba Que había un jugador De más en la cancha Exactamente Ni bien entró Bujiani Todo el banco De suplentes Del SIC Se levantó A pedir Porque no estaba Autorizado el cambio Y el que lleva La peor parte De Fermín Martínez De no poder seguir Una baja sensible Fermín Tenía un muy buen campeonato Muy duro En defensa Agresivo también Es efectivo el cambio Perdón negro Pero Pedro Bujiani Se va a quedar Dentro de la cancha Y ya lo vemos Camiseta 23 Ya está recuperado Durrañona Y por Fermín Martínez Se llevó la peor parte El árbitro Justamente consultaba Y ya habían Hecho el cambio Por parte de Belgrano Tremendo cocaso Y cae Knockout Esperemos que se recupere Que no sea nada Lo del centro de Belgrano Con camisa Ahí lo pueden Camisa y cuello ortopédico Para el centro de Belgrano Los aplausos Para Fermín Martínez Informa Zulich Cambio En el grano Se retira Número 12 Fermín Martínez Ingresa el número 23 Pedro Bujiani Informa Zulich 20 segundos 20 segundos Vamos 20 minutos Y tenemos Los jugadores 28 jugadores Que no paran de hablar ¿Estamos? No paran de hablar Pidiendo Offside Alto Bajo Para atrás Para adelante Bueno el árbitro Que habla Con los capitales A propósito De los reclamos Permanentes Que hay Y habrá Scrum para el San Isidro Club Que repone juego Y si que acaba De zafar Una brava El grano No solo perdió El try Sino también Un jugador Muy importante Listo La próxima Avizame Paramos el partido Y revisemos el penal Avizale eso Que no puede pasar ¿Vale? Gracias Bueno el scrum Que va a favorecer Al San Isidro Club El primer nocón De los dos que hubo Lo cometió en el grano Por eso El grano Que cuando salió Marcó los primeros Tres puntos Y ya se instaló En territorio Del SIC Veremos ahora Cómo puede Escapar a esta situación En San Isidro Club Se ha defendido bien Debe ser de nuevo Este scrum Se fue a pique El anterior Cuclillas Tomarse Empuja Belgrano Va con todo El intento Por parte De Comisate No prospera Abra line Para Belgrano Le giró mal El scrum A Pansarini Le quedó Un ciego Muy muy cortito Era Pansarini Era Pansarini Si Es que forma Con pelota propia Forma Pansarini De 8 Y Comisate Lo corren Y Y cuando tira Belgrano Si va Comisate De 8 Bueno Arrojará Esta pelota Agustín Gómez Di Lardo Veremos a quien busca Borrisen Seguramente A pelear Allá Pero la pelota Muy pasada Se golpearon En el aire La pelota La tiene el SIC La perdió Belgrano En el line Granela Con este largo Despeje Pelotón De Granela Bien ubicado El kick El despeje de Bernabé Y el line Que corresponde Al San Isidro Creo que salió muy bien El despeje de Granela Largo Si Y más que vienen De un line De Belgrano Que pierde Pega primero Pansarini Espectacular Como pasa por arriba Macera El kick es tan largo Que después Le devuelven Y el SIC vuelve A jugar a campo De Belgrano Después de un ratito Y vendrá el lanzamiento De Rocha Buscando la Borghi Permanentemente Pero baja Belgrano Que roga Y ataca A través de Gómez Di Lardo Para adelante Cooper Presiona El SIC Que tiene que perder Esta pelota Y termina cometiendo Penal De Grano Llegó antes El SIC Para recuperar Lo hizo bien Pansarini Y Penal Con chances De igualdad Para el San Isidro Club Penal por no liberar La pelota Gómez Di Lardo Importantísimo Es lo de Pansarini Como se están equivocando Los dos Se roban pelotas Y recién cuando Gómez Di Lardo Se metía Incluso ganaba Algunos metros Eso pareció hacer Que se terminara aislando Va Granela Bien abajo Y rapidito Le llega Pansarini Para recuperar Y darle Una chance Bárbara A Granela Para el empate Va el remate Del mendocino Dentro Para el empate Del SIC 3 a 3 Ante Belgrano Cuarto penal Para el ex hombre De Liceo De Mendoza Que lleva Jugados 6 partidos Como titular Con este encuentro Negro Edu Confirmado Para Fermín Martínez Tiene un traumatismo Cráneo Encefálico Pero aparentemente Está respondiendo bien A todos los chequeos médicos Esperemos que no sea nada La salida de Rosati A llegar Y el que llegó fue Gorghi Muy bien Con seguridad Listo Que suelte Que bien atravesó El SIC negro Ese momento De asedio de Belgrano No recibió puntos Y a la primera Que pasa mitad de cancha Se vuelve con 3 Y le empata Se quejaba El recién Rocha No sé si De un morir Con Pelota aérea No podía dominar La Fernández Criado La tiene Belgrano Y a correr ahora Otra vez la pelota Le queda a Arana De prolijo Pero Belgrano va Buen kick Por parte Del hombre de Mar del Plata Excelente kick El line para el SIC Que responde en defensa Y dos oportunidades Para Belgrano Pues se había metido Tirano en el pase Para Gorris En que estaba bien metido En el espacio Para seguir atacando De esa pelota no más La identificación Del espacio En el fondo Y nuevamente a jugar A 22 del siglo Ahí estaba el intendente Gustavo Posen De San Isidro Y aquí se va a hacer Este line Toma aérea Rocha que lanza esta pelota Con autoridad Ganando el SIC En la hilera Le planta Belgrano Para que no avance Con el gol Le sale Isidro Club Te reordina Belgrano Para que no profere Volve Marron 1 Ya van a tener que liberarlo El SIC Que ha frenado Esa formación Se fueron al piso El SIC Que trata de resolver Todo con la plomo Si Que quería seguramente Darle un poquito Más de aire A Granela O a Suárez Gache Para patear O ganarse algún penal Que plantó muy bien Belgrano Y también con mucha disciplina Vino el despeje De Suárez Gache Una pelota que queda Adentro Landó Que va Vuelta el pase Y entonces va con todo Belgrano A través de Fernández Criado En segunda línea Que gana Metos una vez más Viene la apertura Por parte de Marino El Kip cruzado Pero no hay nadie De Belgrano Entonces el negro Arias Tiene cancha Para correr Jugaba gratis Belgrano Atlete Corsó el penal Y tiene otra gran oportunidad Ahora veremos Que deciden Bueno Sabía Rosati Que tenía la ventaja Porque miramos Donde estaba el winning No había nadie De Belgrano La pateó directamente A la nada Sabiendo que Tenía la ventaja No te escucho Repete Si 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 Veremos que resuelve Pido de palos Por parte del número 10 Están dialogando Sobre la situación De Debron Si había sido peligroso Porque quedó con los pies Hacia adelante La iniciativa la tiene Belgrano Pero No traslada Al tanteador Después de un arranque Con el SIC Prevaleciendo Son cosas que es imposible Es imposible Por eso elige tomar los puntos No más allá de que tenga un MOL Ofensivo muy bueno Para el remate de Rosate Adentro Hermoso penal Del número 10 De Belgrano Que lo pone arriba Su equipo 6 a 3 Penal Número 25 Que concreta Tomás Rosati En Belgrano Vos decías negro Hermoso penal La comba Que agarró la pelota Con viento incluido Fue espectacular Y además Como impactó Un toquecito Parece un toque de gol Granela Y una buena salida Bien alta Mañeres que se prepara Recibe esa pelota Con presión encima Leandro Con poquito Lo lograron sacarlo Fue buena la salida Remusone Tratando de poner el juego adelante Limpiar a Borghi La pide Gorrisen A Francisco Taclea Alcic Rosati con presión encima Taca el zurdo En el que corresponde Alcic No sé todo lo largo Lo que quisiera No se iba a preguntar Por el viento también Porque no está pateando Como es verdad Que le llega Para presionar Pero pudo hacer Una puntada A Belgrano Para darle un poquito Más de ángulo Había quedado Muy arrinconado Mañeres sobre la línea No le pasa a Lini Que va a formar Entre los Vax Buscando sorprender El Cic Y seguramente Habrá descarga Para el propio Panzarini Como lo preveíamos Allí lo gritaba Granela Suárez Gache Granela El locón de Madero Era una buena posibilidad Para el Cic Porque se abría El acujero Algo que hace muy bien También Lo hacía muy bien Con Joaquín Lamas Madero a parecer Escondido Atrás de Lies Y va con todo Masira para Belgrano Lanzando juego Belgrano Que quiere sorprender El tackle contra Mañeres Que venía lanzado Ahora es Rebusone Va para adelante Belgrano Percute Bien Se le escapa La pelota Ignacio Marino Es no con Es escape para el Cic Desperdicio Otra buena ocasión Porque ya Había agarrado Un buen envío Belgrano Se lamenta Marino Pero es bueno también Que pruebe levantar E ir un poquito Él En vez de descargar Tanto Para tener atentos A los defensores Para sorprenderlos Por adentro Fijate Como pierde el control Porque el callejón Estaba Y por eso Y por eso Y por eso el lamento El scrum que favorece El Cic Arroja la pelota Juan Suárez Juan Suárez Gache Y viene la apertura Firme el scrum Granela con el pie El derechazo de Granela Que se va derecho Afuera El line que corresponde A Belgrano Una buena posibilidad Para el equipo marrón No pareció partir Como Granela No tuvo que ir a buscarla Muy abajo Cuando volvió Era otra La patada que tenía prevista Se le abrió demasiado Y le entrega Un lindo line a Belgrano Para Atacarlo Veamos si Prueba Empezar a empujarlo Un poco A partir del mall Lo que pasa es que No están siendo cómodas Las obtenciones No hace bien Lo primario Belgrano Ya ha perdido un par Y eso que haga Recuperado Un hombre clave Para esta formación Como Frankie Dordicen Quizás jugando Una pelota más segura Ahí está Más al medio de la hilera Para bajar Y consolidar ahí Y no tanto a la cola Lo controló Como pudo el SIC Y la recuperó Lo suelo como pudo A mí me pareció Tuve una infracción De movida Por parte de Tomizatti Había algún diálogo Ahí entre Ferronaccio Y Marino Ahí le está aplicando A Uri Rivero A Ferronato Respecto al reclamo De la situación Que vos decías Negro Cuando le derrumbe Bueno se mantiene La pulseada Isa 3 gana Belgrano 32 minutos Agar este Scrao Agar este Scrao Arrojará la pelota Suárez Gache Gira esa formación Vuelve a arrojar el SIC Ese es el giro Que está haciendo generalmente No la izquierda Adelante Se viene dando eso En cada Scrao Volvieron de hacer La entrada en calor Gatica Maquiavelo Pachano Sommer Fernández Madero Rodríguez Gausax Lamas y Moneta Por el lado del SIC Reserva para Belgrano Bruno Favre Mauro Rebusone Echecoin Camardón Francisco Cugueli Migale Y ya recordemos Que Pedro Buschianes Con la camiseta Número 23 Ingresó en lugar De Fermín Martínez No me cambien la toma ¿Estamos? Nos estoy guiando Quédese tranquilo Glishas Tomarse Ya Atención Arroja la pelota Suárez Gache No entendí que cobró Número 3 la toma Granina que busca Al número 3 Supongo que a justo Duranión a Serano Pilar derecho Que juega con la 17 Bueno le pegó Bernabé En el cielo de San Isidro Le salió muy vertical El Kic A ver quién la gana La gana el C Pero La termina ganando Belgrano Con loco Dice el árbitro Termina ganando el terreno El Cic El partido se ha hecho Realmente en el prolijo Está faltando precisión Sí, ahí está Es muy impreciso Los dos Si te cambiás la toma Si te cambiás la toma Pesás largo Pesás corto La chila No lo tenés que hacer Pero agarro largo Todo Si querés tomar corto Porque es comida tuya Bien Pero lo de la chila Porque pesás corto Y después te vas a la chila Ahí está Respecto a la toma De Duranión Eso es lo que está tratando De entender el Pilar Para no repetirlo Uclillas, ¡tomarse! ¡Ya! Vení Francisco, vení Marcos, un lado blanco, trae marrón. Los problemas están por ese lado. Pichirini y Justo Duraniona. Si no la arreglan entre ustedes dos, se ponen los dos y hay dos pibes que quieren jugar. ¿Estamos? Muchas gracias. Con la advertencia para los dos. Para que eso se resuelva. Disciplina, Justo, disciplina. Disciplina, Cholo, disciplina. Veremos qué sanción surge de este crowd. No sé si va a salir limpio, mirá lo que te digo. Por el lado Belgrano se gritaba disciplina. Y alguien pucó primero, pero... Y él sí que lo quiere aprovechar, va Panzarini. Suárez Gache que abre el juego, Borghi. Suárez Gache, Leró. Suárez Gache, Granela. Este pase lo controlaron a Rubio. Juega Suárez Gache en el espacio. El SIC que trata de ganar el Bion a partir de esos pases cortos, volgaditos. No es mala la idea de atacar bien el poste allí. Levanta el Iván. Fuárez Gache para abrir el juego. Pichinini que ha sido una puntada más. Progresa en el terreno el SIC. A Granela que pisa para adentro. Rompe un tackle. Avanza el SIC con dificultades, pero avanza y tiene esta chance. Con números por afuera. Llamaba gente, la andó por aquel lado. Con el sector corto. Donde la pide Rocha. Va el SIC. Reusone y la andó que pelean por esa pelota. Pasan bien lo debe Grano, pero con Peral. Dice el árbitro. Rápido se gana esa situación el SIC. Jugando agrupado como vos decís. Corto conservando la pelota, pero... Todo favorable si Belgano le da la posibilidad de volver a sumar con el pie. Fijate como Granela, después de mirar los palos, va a ir a buscar el line. Se tiene fe el SIC para entrar con el mall. Y veremos una jugada crucial, eh. Porque se va terminando el primer tiempo. El taclado de ración. El taclado de ración. Está con algún dolor Suárez Gache. Está venía reclamando asistencia en la acción anterior. El line que corresponde al SIC que tiene una muy buena oportunidad. Un poco de aerosol mágico en el cuadricel izquierdo para Juan Suárez Gache. Veremos qué hace Belgrano si pelea arriba. O banca abajo para empujar. Y qué hace el SIC también, ¿no? Por lo pronto esto propone un line rápido con Deró. Entran y lanzan. Y ahí va Belgrano queriendo arriarlo fuera de la cancha. Termo viene, sigue en esta. Pero se consigue avanzar en el terreno. ¡Bien, bien! Y la sigue teniendo el San Isidro Club. Y quiere irse con puntos en esta ocasión. La viene pidiendo segundo Aguilar. Ahí va el pase para el Pilar. Asistido por Marcos Borghi. Belgrano que da pelea con Mañeres. Borghi seguro en sec. Pero quiere progresar y lo hace de a centímetro. Sabe que es una gran oportunidad. Y Lucas Rocha levanta y va. Borghi ahora para levantar. Y ahí va el capitán asistido por Comisati. Levanta y va el pick and go del SIC. Belgrano que resiste. Está Clea. Con Fernández Criado entre otros. Ahí va Panzarini. Disponible para el SEC. Por ahora la duermen los forwards allí. Sabe que progresan. Belgrano obligado a defenderse sin cometer penal. Mañeres que trata de progresar, de empujar un poquito en el contrarack. Sigue teniéndole al SEC. A un par de metros del in-ball. Rocha levanta y va. Atención con esa pelota. Jorge Gache. Ablanda con los delanteros el SEC. No tiene a Panzarini de nuevo para accionar allí. Y el SEC va y mete en empuje más. Está Granela parado atrás por las dudas. Mirá negro. Para drop. Mientras tanto van los delanteros. Hay una puntada más. No. El pase para Granela que de sobrepique va. Y clava hasta tres puntos para el SEC. Ablandaron con los forwards. Y en casi 40. Empata el San Isidro Club con el remate de sobrepique del Tommy Granela. Resulta inteligente. Más allá de que estaban cerquita a la puerta de atrás. No podían entrar. No podían quebrar. Se vuelve con los tres. Igual a las cosas. Y nuevamente. Taca lo mismo. Tres puntos. Pero habiendo trabajado un poquito menos de todo lo que hizo Belgrano. No está por rival. Exacto. Para mí más eficaz el SEC. Belgrano. Ha tenido más oportunidades. Le ha faltado precisión. Un poquito de justeza a Belgrano. El SEC en ese sentido. Pudo menos. Y concretó más. El SEC. Una nueva imprecisión. En este caso de Berlitzer. El SEC te decía. No es un equipo de patria drop. Desde el 2017. No metió un drop en el negro Arias contra San Luis. Señoras y señores. Se va a poner en marcha el segundo tiempo. Definen. El SEC y Belgrano. Y ya arrancó la segunda parte. La presión de Belgrano. Pero el SEC sale con deró. Que aguantó bien el embate. Granera preparado para el despeje. Ahí viene el paseo Suárez Gache. El mendocino que busca el lateral. Y lo encuentra. Line que corresponde a Belgrano. En la primera situación que tendrá. Para lanzar juego. El equipo Marrón. El equipo Marrón. En un ratito. Repasamos banco de reservas. De uno y de otro equipo. Recordemos negro Edu. Que si perdura el empate. De acá hasta el minuto 40. Y termina empatado. 6-6. 9-9. O 18-18. Habrá dos tiempos de 10. Y a primera diferencia. Muy bien. El lanzamiento para Belgrano. Gustando la gorra. El que gana adelante. Y ya lo voltean. No le tienen mucha fe a los tries. Popa me parece. Todo múltipo de 3 ¿no? Sí. Es cierto. Va Mañeres. Ah si no. A punto 7 tries. Y penales comete Belgrano. Este es uno de los temas. Que te iba a decir Nero. Que debe. Debe corregir también Belgrano ¿no? Dándole. Ahora le da chance. Al Sigrid a jugar a su campo. Pero como quiso. Penales rápido. Y en parte de eso. Depende de lo que decíamos. Como. Sobre el primer tiempo ¿no? Que así. Quizá le costó un poquito menos marcar. Y a Belgrano sí le costó un poquito más. Teniendo paciencia. En ese sentido. Un poquito superior a su rival. Sin que ninguno de los dos despliegue. Un gran juego. Ganando con Bori en lo alto. Un Indien видео. A gran gober는otas. Volviendo el cuatro. Ocho. Ocho. Trata de plantarse Belgrano. No progresa el Sic. Ocho. Ocho. Peñal a por favor. Peñal a por favor. Ahí fueron al piso. Pedrá la apertura de Suárez Gache. La pide de De房. lo tiene el camisate ahí cerquita también para apoyarlo siempre la 2 y ahí va el seco en el juego corto lento percusión de sus delanteros pifi ataque belgrano con de la serna levanta y barrocha bien digo que no había poste y ha cometido bien y ganó metros y le dio otro envío en la cuadra la que sobra gente por el lado un que está que se comió el lento sino granela el tacle se comió infracción de ese claramente a la salida de esa formación pero es verdad que sobraban es tres contra dos estaban te quedo muy muy encima el defensor quiso probar con el rastrón igual les llegaron barro les le hicieron perder no es el tacle quien fue rosati que mete un buen surdazo en line que corresponde a belgrano que gana terreno a partir de esa infracción ya está fermín martínez en el banco de suplentes una baja importante para belgrano y en el centro de la cancha una fija en el equipo de guillermo tramezani porque junto a matías maceras fermín martínez tiene 20 partidos jugados y matías maceras 19 estuvieron bastante partidos juntos ahí en el centro de la cancha para belgrano y cantidad y calidad y se viene el grano un poquito lento igualmente va para adelante con bernabé marino que da juego va para adelante con el gilardo marino de nuevo quiere agotar ese lado va rosati bien muy buena pisada de arana va ganando metros se manda bien el fútbol cuidando esa pelota y es lo que necesita belgrano ya aparece trabada ahí infracción claramente ahí está el balba va a advertir seguramente el 5 estaba perfecto, estaba prestando perfecto el 5 estaba perfecto el 5 estaba perfecto el 5 estaba perfecto el 5 estaba perfecto cada vez que ellos ingresan a la 22 la mitad de las veces subo un penale te pido disciplina te pido disciplina te pido disciplina te lanzo a jugar belgrano y con la habilidad de arana a alguien que cambie un poco el ritmo de lo que es esta final con su habilidad mandándose y después parecía haber infracción allí tenemos que resuelve con el penal palos seguramente pues ya que ya se va acomodando y va buscando mejor ángulo para la ejecución a los palos en 4 minutos en 4 minutos canse de romper la igualdad para Belgrano Athletic desequilibrio individual y es muy peligroso con espacio y es muy peligroso con la habilidad de arana ya lo habíamos estado en el segundo partido el que Belgrano le ganó en bulón pero quizás por ahí se empieza a abrir el partido también ahí va el zurdazo de Rosati sin mucha altura con puntería Rosati con el ritmo del grano 9 a 6 en 4 casi 5 la salida a cargo de Tomás Granera bien alta como todas las salidas y él se hace cargo de esa pelota Belgrano que no suele ir mal en esa situación le quedó a marino la pelota ninguno la pidió y el Zick tiene la chance en dos frentes de ataque un lado llego bien amplio para aprovecharlo pero el grano trabaja en situación defensiva y lo hace bien a través de Fernández Criado mandando para atrás al portador de la pelota va Granera juega el Zick Arias que quiere filtrar si quiere pase pelota que igualmente llega a la punta le viene Panzarini suelta, suelta suelta tratando de mantenerlo arriba Durañona juega Suárez Gache bueno, los tacles lo recibieron a Pichini lo mandaron para atrás un par de metros Dicke atacando el Zick que tiene un sobreseguro lento y seguro bien prediado disciplinado en eso tiene que liberar ya pide la pelota a Rocha no asiste Borges el grano que taclea a través de Mañeres Marino que pelea por esa pelota ya parecía haberla recuperado el grano en el piso como vos decís va agrupado el Zick pero va muy firme también con el doble taque del grano en defensa había sobrado Mateo Madero parecía tener una buena oportunidad y lideró más allá de que la pelota y Valpici identificó que tenía que hacerla llegar rápido a la punta se terminó la final para el número uno Marcos Piccinini a la cancha el 16 Ricardo Machiavelo por el lado de Belgrano se va a realizar la segunda modificación ingresa con la camiseta número 16 Mauro Reusone en lugar de Leandro Mañeres con la camiseta número 5 que es el que está tendido en el piso que aparentemente tiene un corte sí, fue abajo en el tacle buen partido Mañeres buen partido uno de los jugadores que también disputó la final en donde Belgrano salió campeón en el 2016 bueno entonces Reusone a la cancha estamos hablando de Mauro que se suma a Julián mellizos negro el mellizo de Julián tomarse ya atención arroja esta pelota Suárez Gache bien la apertura y va Suárez Gache la descarga en granela con ese rastrón peligrosísimo venenoso para la corrida de Arias Pedro resuelve el grano de la juega con Bernabé que quiere avanzar desde el fondo y el sector viene forzando el penal con que poquito que poquito le saca el penal Bergrano como se equivoca el kick de granela lo tomó justo Arana dando el paso adelante yendo a cubrir afuera por eso es que quedó uno menos después en el apoyo y Arana no pudo a ver Bernabé ahí aparece que se había ido por el abierto después viene el penal eso es lo que te decía Bergrano le da el penal rápido al Cic sí totalmente a eso voy además un penal fácil frente a los palos para la igualdad va el remate de Granela suma el mendocino 9 a 9 la final ya salía a cargo de Rosate Madero con el despeje que vendrá el ataque de Bergrano Rosate con el zurdazo con ese rastrón muy buena patada ganando terreno con mucha claridad jugando el 10 y bien abriendo un poquito la cancha no obligando al Cic a venir y a subir que bien le pega este tipo de kicks Rosate un verdadero especialista calidad para entrar en la pelota además Edu vos que estuviste Edu perdón vos que estuviste presente en la semifinal te acordás del Zeppelin de Rosate para llegar al al try de Rodrigo Fernández Criado ahí está el like y le roban exactamente que después llega al try de segunda línea busca atrás el Zeppelin y tiene obtención a través de Borghi que le ha dado mucho rédito con mucha seguridad al capitán se rearmó el Zeppelin para empujar con el ball pero la pelota la tiene Rocha lucha tremenda ahí viene la apertura Granela con el kick largo se prepara y la tiene Arana y va a contraatacar tiene apoyo por afuera va Arana Pisa para adentro tiene pase y juega Begrano con Landó va Bugiani ahora al ataque va con Julián Reusone la quiere ya Ignacio Marino viene el pase Durañona vamos para bajarlo va Durañona tiene que presentar la pelota y se la va a reconquistar el Zeppelin y estaba Pansarini y la tiene el Zeppelin señor pero muy cómodo pero muy cómodo Reuñona presentó mal la pelota y por eso la tiene el Zeppelin lo rodean y lo bajan a Comisati pero la sigue teniendo el Zeppelin con Suárez Galce buen pase en Suárez Galce Adero por la punta estaba fuera de la cancha así el line que corresponde a Begrano buena gestión defensiva de Fernández Criado lo sacó bien lo aguantó bien lo encuadró y después hasta tuvo un restito más como para sacarlo bueno se entusiasman las hichadas con los cambios de posesión que hacen que al menos se animen a jugar un poquito más eso lo hace algo más entretenido clave lo de Pansarini negro una pesadilla realmente para la conservación y la continuidad de los ataques de Belgrano que volvió a rebar una pelota importante el que continúa sentido es en tercera línea de Belgrano Julián Rebusones por eso que en este momento Facundo Camardón está entrando en calor para ver si continúa en la cancha o no y ojo que están llamando a Paco Lamas porque parece que se resintió Granela Víquens bueno una final que también deja huellas algo físico bastante bien de recambio los dos por algo están acá buenos planteles van a revisar algo me parece Tomás quedate con la marca y se acerca a la pantalla Jauri Rivero algo le señalaba Rocha también Rocha dale esperamos no hay que ver si chequeamos el mismo que sí como esperemos de quien fue la acción esperando por la imagen 11 minutos llevamos del segundo tiempo igualdad en 9 las aperturas como goleadores el SIC que busca su título número 26 Belgrano el número 11 si no te mandan las repeticiones seguimos allí la leyenda AB decisión pendiente AB asistente de video declaramos para la gente y a ver si podemos ver qué pasó ahí estamos el 16 perfecto es la acción en definitiva de Machiavelli que se tira sobre la zona Luzmar por eso estaba dolorido Lilian Rebusone si por ahora estoy viendo solo penal tenés alguna cámara para que tira a golpear con el hombro no hay otra imagen más que esta de bueno estoy de acuerdo con solo penal muchas gracias va a dar solo penal me parece contra el SIC jugador del SIC que va a golpear la pelota estaba en otro lado chance para Belgrano entonces Marcos no viste el número 16 no hay o sea algún algún factor para mis amarillas o sea solo penal acá te pido que lo controle vale pero la posibilidad para Belgrano será penal para el marrón después de esa acción 10 metros 10 metros por favor 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 y es que a eso me parece que está apelando le veo, es una cuestión de impresión le veo más potencial a Belgrano pero realmente se ha equivocado mucho y ha facilitado bastante las cosas al SIC que ha jugado más sobre seguro y no termina de lanzarse a atacar también Belgrano una cuestión de impresión para el zurdazo de Rosate adentro para que Belgrano ahora esté arriba 12 a 9 todos los puntos convertidos por ese número 10 bueno y como viene la tendencia del partido el desafío para Belgrano primero adueñarse de la salida y no permitirle al SIC tener esas chances de las que estamos hablando salir rápido y ser un poco más disciplinado modificación en el SIC deja la cancha al número 8 Tomás Tomizati ingresa al número 19 más peso y altura Lucas Sommer y con todo le tiró la carrocería al SIC en esta salida y Belgrano que se anima a jugar va Macera pisa para adentro Macera aquí viene un tackle consigue avanzar Marini su apertura Rosati con presión encima mete este zurdazo gran despeje excelente despeje del número 10 salió prolijo muy bien Belgrano como resolvió y Arias que intentaba confundir al asistente y al árbitro diciendo que era de donde había pateado muy buena la salida de Belgrano lo que necesitaba hay que ver si el SIC vuelve rápido ahora a jugar en campo rival bueno vendrá el lanzamiento de Lucas Rocha recurre a la polenta de Sommer que ya está en la cancha unos cambios tiene el SIC también ganando con tiro en lo alto otra fuente de obtención con el centro de la cancha Panzarini quiere Belgrano se planta rapidez ahora en la salida de esa pelota va Maquiavelo Granela me parece que hay ventaja por Tacle Alto aquí en la acción anterior sobre Maquiavelo y la chance ahora del SIC y ubicarse el terreno de Belgrano esto también un poco me refería Nero por más que que esta no sea una patada una pelota para sumar para empatar en cuántas fases se ganó el penal del SIC en dos dos por eso muy simple por eso digo Belgrano creo que no no toma conciencia del potencial y de que tiene que ajustar la cuestión disciplinaria y el SIC que va a reponer el juego vendrá el lanzamiento de Lucas Rocha bien ganada la pelota el SIC que mete un muy buen empuje con el gol y esta es una buena acción y ya forzó el penal y muy bien con acción positiva el SIC Granela el kick atentos con esta jugada que es venenosa para Ana el toque de pelota la pelota se va volverá al penal el árbitro por derrumbe de Moll por parte de Belgrano escuchemos la advertencia ahora como no es un plan muy burro como hay pocas en tierras cuando ellos ingresan es una de las detenciones con el número 8 poco en todo el equipo yo les estoy mandando para atrás cuando yo les digo no sale más impactos en el juego entonces es un trance es muy bueno en 15 minutos la chance de igualdad la tendrá el SIC el Moll del SIC en ataque bueno todo el año fue muy bueno pero realmente lo está mostrando la pelota que empujó le sacó provecho un penal en su campo fue al line ahora se gana otro penal la decisión es de Marco Bor ya está bueno para señores chance de igualdad con el remate a los palos de su apertura sé que somos optimistas del try pero la última final que no tuvimos tries 2007 hindú 9 alumni 6 y eso fue en la cancha de Ferro exactamente tremenda fue va el remate de Granela adentro penalazo del mendocino para la igualdad en 12 cuando llevamos 17 en el segundo tiempo bueno y sabiendo lo que hace el SIG también tomando los puntos cada vez que va a jugar a campo de Belgrano agrupándose en lo que hace fuerte como el MOL para ganar esas infracciones que Belgrano le sigue dando no quiero remontarme otra vez a la semifinal pero recordás el MOL de casi 30 metros de hindú el fin de semana pasado ante Belgrano es verdad y pensé las dos veces en lo mismo en la patada de de Rosati en su momento y ahora el ciclo vuelve a complicar a Belgrano con el MOL Belgrano que inicia el juego desde atrás Arana que quiere amagar y filtrarse está decidido a tomar riesgos y Belgrano va con Reusone peleaba por allí Rubio la cuidó Reusone tuvo ventaja de Locón y va Belgrano mete empuja el jugador de Belgrano que están atendiendo Macera va el intento de Bugiani lo controlaron avanza Belgrano en el territorio va Arana por el sector más corto presiona con Macera va fuerza allí Belgrano demora mucho en salir la pelota le complica y se cae allí en el punto de contacto una buena gestión de sus forwards continúa el ataque de Belgrano con posesión de pelota Arana Reusone que va buena gestión del 7 ahí ya se complicó la pelota ya se hace lenta y en cada situación de contacto hay uno de Belgrano en el piso fue buena la de Reusone pero se termina aislando ¿no? no puede descargar rápido para que siga jugando Belgrano con las manos y vuelve a estas pelotas lentas y sigue atacando Belgrano va con su segunda línea con Fernández Criado muy activo pelota disponible Marino va el pase para Reusone el intento de Mauro gana terreno Mauro ya jugó con Marino ya va Rosati guarda Rosati ponele camino otro más buen movimiento de Belgrano del mejor que hizo en el partido con pelota en manos pero ahí va el 6 con su defensa tratando de reconquistar esta pelota y sigue Belgrano el pase de Marino va con todo Fernández Criado nuevamente Marino la pide Gorrisen ahí va Francisco el tackle abajo muy bueno por parte de Lucas Rizzato y sigue atacando Belgrano el pase interior para Ferronato va el capitán pelía el 6 en el punto de contacto una vez más Belgrano que se viene Rosati pisa para adentro tratando de cuidar esta posición una pelota que vale un montón desde lo psicológico Marino que la pone en el cielo Arias que se prepara con dos del 6 Cantamar fue de lo mejor que hizo Belgrano en el partido y lo mejor que vimos en el partido si pero se va quedando sin variantes Belgrano ese es el problema se acalambró Arias parece cuando cayó si gemelo parecía gemelo izquierdo pero no se si rodilla ojo ahí vemos el pedido de Marc y rápidamente el gesto de dolor te decía Negro coincido con vos como que potencialmente tiene más Belgrano juega más fases algunas son más veloces y esas son las que entusiasman con alguna fase posterior pero el 6 se organiza rápido y de vez en cuando le va intercalando racks lentos y se reorganiza bien por eso termina pateando Marino porque se queda sin opciones bueno afortunadamente no fue una lesión importante solo quizá un calambre para el fútbol que tiene la chance de despejar después de haber cantado Marc chicos 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 y Belgrano que en esta jugada prácticamente estuvo siempre con uno menos porque primero se lastimó Joaquín de la Serna y luego Francisco Borrisen ambos tendidos en el piso si es cierto bueno vendrá el despeje de Arias después de haber cantado Marc tiramos ya 20 del segundo tiempo el despeje del negro buscando largo con el pie muy buena patada muy buena patada repone Belgrano desde Line los chiquitos en la cancha no en la cancha ni muy chiquitos empieza a resolver este duelo recordemos que pasa en caso de igualdad Popa Copelo en caso de igualdad se van a jugar dos tiempos de 10 minutos y ahí se buscará la primera diferencia el lanzamiento buscando la Gorrisen intercepción por parte del SEC está para recuperar esta pelota pero la tiene Belgrano de nuevo y va por el ciego la gestión de su segunda línea Fernández Criado muy buen partido Fernández Criado a Gorrisen la apertura y Belgrano va y ataca con Gómez Dinardo pelea el SEC por cada pelota ahí quedó nomás para Ignacio Marino va con todo Belgrano quiere darle otro ritmo sabe que tiene que darle otra dinámica para quebrar esa defensa que es muy sólida realmente iba al negrito Rosetti con este kick venenoso realmente la pelota que tiene en el grano no me parece no no con estaba ahí adelante la asistente a mí me ha parecido que había sido un jugador del SIC y después se tiraba Bernabé tal cual a ver a ver perfecto para mí la mano de Granela totalmente no era no con ya me había parecido es Granela el que toca la pelota y Bernabé el que la recupera abajo es una situación de apremio Panzarini siempre ahí metido y uno de los hombres de esta final Panzarini muy buena producción Tomás Rosetti su claridad creo que ha marcado también distancia en Belgrano me gustó también Rodrigo Fernández Criado en segunda línea coincido nueva modificación en el equipo de Virrey del Pino con la camiseta número 22 ingresó Facundo Camardón se retiró de la cancha con la camiseta número 6 Joaquín de la Serna Camardón con muy buenas actitudes ofensivas para jugar los últimos minutos de este partido arrojará la pelota Juan Suárez Gache vemos la modificación en el scrum como Francisco Borges en paso de ala y Facundo Camardón de octavo un scrum clave va a arrojar esta pelota al SIC al partido le quedan 17 minutos por ahora sin trice todo lo movieron los aperturas Listo Juárez Gache gran isla el despeje del mendocino recibe Bernabé lo tiene Arana en el apoyo y ahí va el fullback va escapando el cruce recibe un tackle sin pelota me parece Arana iba mientras tanto Fernández Criado va Belgrano con Rosate va Rebusone ahora el intento de Mauro que está fresco y con ganas de tocar la pelota y se viene Belgrano desde atrás el salteo pelota que queda para Landó punta 3 Landó el tackle uno de ellos Pirán sigue atacando ahora Belgrano con la aparición de Frankie Gorrisen intenta darle ritmo marino pero hay que quebrar esa defensa la tosidez defensiva del SIC que lo mantiene bien en este encuentro que está parejísimo en todo sentido y juega Belgrano y va Arana queriendo cambiar el ritmo uno de los que tiene factor X ah entonces justo Duraniona sigue Belgrano Bujiani suelta pase Landó que acomete con todo el gol de los que tiene lo que va a atacar de nuevo con Fernández Criado y sigue atacando Quiere agotar ese lado Y Belgrano va El Zick que cubre bien la cancha Belgrano profundiza y gana algún metrito más Pelea el punto de contacto notablemente Y por eso el Zick aguanta este partido Belgrano mueve la pelota Va con justo Lirañona Lo ayuda a Mauro Rebusone Y va Y Lirañona gana metros Y ahora es el otro Rebusone, Julián Pero el Zick taclea todo Gorrisen que va Quiere escarar por el lado del poste Y va Gorrisen Con el sector más profundo Y fuerza al penal Fuerza al penal el Zick con sus jugadores Pescando en cuanto alguno queda medio aislado Como Gorrisen en este caso Y eso lo agranda el Zick Que a través de Sommer me parece que fue una pelota por demás importante Tal cual se siente muy seguro haciendo eso el Zick negro Fijate que Belgrano esta vez no devolvió La trajo desde el fondo ¿Cuántas fases habrán jugado? 10, 15 fases La tuvo Alguna más rápida Me metía con la de Durañona Porque había sido buena Distinta Se levantó Y volvió el sobre el eje Ahí sí ganó varios metros Pero el Zick está tranquilo en defensa Y sobre todo ¿Sabes qué? No le comete penales No le da penales a Belgrano Si querés anotar todo lo que te dice el Banco de Belgrano Anotalo lo que yo veo desde 22 metros que te están intentando desaforadamente ¿Sí? ¿Querés anotar? Anotamos A mí no me interesa Perronato que le pide insistencia sobre todo a sus delanteros ¿Escucharon a Nehuen, Jaury y Rivero, Negro? No, no lo escuché bien No lo escuché Estaban tranquilos ambos bancos Tanto de Belgrano como el San Isidro Club Pero luego de esta jugada Ya están todos de pie A falta de 15, 14 minutos Ahora empieza a ponerse más intenso Y un line importante como cada pelota en este duelo Bajando Risato bien El lanzamiento de su cúker Lucas Rocha Va para adelante el Zick Con Panzarini Juega Suárez Gache Va Machiavelo para adelante Lanza fuego Granela que pisa para adentro Está cliado Gorrisen que quiere pescar Suárez Gache Rubio A tomar contacto adelante A prevalecer físicamente Y la fortaleza de Rubio Va el Zick Machiavelo que recibe un par de tacles Y el Grano que quiere pescarle esta pelota Pero no puede La cuida bien el Zick Granela que suelta pase Arias Está cliado Zafa Arias Pase a la punta Todo puesto un montón A centímetros se avanza en este juego Y ahí va el Zick Con Sommer Como portador de pelota Lo atiende una granela Que ha quedado sentido Sigue el Zick queriendo agotar aquel lado corto Y va Con Madero Cuida la pelota Juega Suárez Gache Lento pero seguro Ha quedado golpeado Ha quedado golpeado un jugador Debe Grano Feo Otra vez Afirmativo Negro justo Durañona Y por el lado del Zick Tomá Granela Vickers Y Arias Y Arias El médico que se acerca al banco de suplente Debe Grano haciendo la seña de cambio Otra vez Durañona Esta vez con Fernández Criado Esta vez con Fernández Criado Debe Grano Igual estos son Mecanismos de precaución Pero se dio tremendo cocaso Rápido entraron A asistirlo Te sacan chispas En cada jugada Voy 11 segundos adelantado yo ¿Cómo? Con un escravo Momento crucial del partido Ha resistido con defensa el Zick Y Trini te iba a preguntar Los reclamos por el lado del Grano Venían por esa secuencia larga ¿No? Exactamente Reclamando algún Penal Recordemos esta acción En el primer tiempo El choque de cabezas Que terminó sacando de la cancha Fermín Martínez Con Durañona involucrado Y después Durañona Hace un ratito nomás También acaba de chocar Con un compañero Y por eso el juego está detenido Muchas gracias Por el equipo Tranquilo En el lugar de justo Durañona Ingresa con la camiseta Número 3 Ignacio Favre Bueno Favre a la cancha En lugar de Durañona Veo golpe Se responde al juego Con Scrawn Y va a arrojar la pelota Suárez Gache Favre entonces A formar como pilar derecho En lugar del lastimado Durañona Ya está Lamas en la cancha Joaquín Lamas Gansarini que jugaba Aprovechando la polenta De alguien que lo puede poner adelante Como Rubio Que se mantiene de pie Repiquetea Y ahí lo consiguió Defiende Belgrano Suárez Gache Fabio El agujero Por allí Quiso prosperar Y ya forzó la infracción Y ya forzó la infracción o no Extendió el brazo el árbitro o no Extendió el brazo Pero no vi por qué De Belgrano De Belgrano que pelea el punto de contacto No definiendo el partido No definiendo el partido pero quebrándolo Una pelota que se lleva puesta a Pirán por delante Los dos protagonistas Pirán se quedó tirado en su lugar Y después Zaria que fue el que finalmente marca la conquista Se queda ahí tirado Tiendo asistido por Mateo Madero Cuando estábamos pensando Negro más en la ventaja Y el penal que le diera la ventaja al Zick Encuentra un try Te rompe entonces el equilibrio En esta final con el muy buen try que anota el Zick Con ese kick Que de movida parecía defectuoso por parte de Lamas Terminó siendo un gran pase Para Pirán La descarga rápida de Pirán Para Arias que venía como los bomberos Y el try del Zick Un try que puede valer 10 por jugarse Tercer try en la temporada para Gastón Arias Le había anotado Atlético Rosario A regatas y primera vez En el marcador Que el Zick está arriba Y en la cancha ya está Francisco Pugeli Para Belgrano En lugar de Ignacio Marino Arengado Por los entrenadores para definir estos 10 minutos Es que Belgrano tiene toda la urgencia Toda la necesidad La presión de ir a buscarlo No le alcanza con 3 Qué incómodo Parecía haber pateado incluso Lamas Qué bien Pirán Qué bien Pirán Y Lamas que despeja Va Belgrano con Fernández Criado Juega QL Resiste el Zick Ahora con Tacle Como buena parte de este encuentro Y uno de los secretos para ser campeón Lando que se viene Macera que corta la cancha hacia adentro Tacleado por Romero Vasco Va Belgrano Quiere su try también Para ver si iguala esto Y va con Ferronato Sigue tacleando el Zick Peleando cada pelota en el punto de contacto Dale hacia atrás Y atención A quien le queda esa pelota La tiene Belgrano Que tiene que sacarle el jugo Ahí va Recibe Gorrisen Juega por espaldas Gómez Dinardo va Encara Lo mandan para atrás Se ponen la servilleta Los jugadores del Zick Parecía Bernofón de QL Sigue atacando Belgrano La termina perdiendo Y se viene el Zick Alimentado por cada pelota recuperada Nutrido su espíritu A partir de esas situaciones El partido en el que Tuvo que defender más De lo que atacó Pero ha sido mucho más clínico Que Belgrano Y viene el pase para Lamas El despeje de Lamas Nuevamente Rodríguez criado Para recibir Va Dudo en segundo También está cansado El número cuatro Que ha jugado un gran partido Ya la soltó Y Belgrano juega Y se la juega nomás Rebusone que remite con todo Ya la quiere Kubeli Va Kubeli El ataque ahora con Mauro Rebusone Va Belgrano Infracción Infracción Va Kubeli El kick de Kubeli Arias que se prepara para recibir Y el árbitro que cobra el penal pertinente Veremos que hace Belgrano Mirá el sudazo que pone Lamas Que se le acabó el partido A Arias A la cancha del 23 Franco Moneta El autor del try Abandona el campo Sentido Y muy buen kick por parte Tomás Rosati Esto no se terminó Celebran los hinchas del SEC Lo que pudo haber sido el try decisivo Y a la cancha El número 22 Facundo Fernández Madero Se va El número 7 Alejandro Dero Y Belgrano gana Y va a querer meter empuje con ese gol Pero el SIG se le plantó Y se la peleó bien el SIG Y le está acostando a Belgrano la liberación Y consigue esta pelota clave Una pelota por demás importante Tiene Scraun a favor ahora Y ahí que está marcando la diferencia Kubeli lo toca Un jugador de SIG que parecía estar en penal Inmediatamente el auto le da El escram a los de Bulón Que saben que si siguen defendiendo así Y mantienen la disciplina El reloj va a jugar a su favor Y va a obligar a Belgrano A arriesgar algo más El escram que favorece al San Isidro Con una extrema defensa Cada pelota que cobra una importancia vital El grano que tratará de meter toda la presión posible en el escram El SIG el primero en la etapa regular Es el que está logrando El campeonato Algo que no siempre se ha dado Con este tipo de sistema Belgrano que presiona Tiene la apertura Lama si su despeje Y Belgrano que repone de atrás Bernabé que va Se planta el SIG en defensa Ya la quiere Kubeli Ya la quiere Rosati Juega Gorrisen Va con todo Arremete Franke Tomado arriba Tenal Claro que sí Y advertencia me parece Otra más Mano en el bolsillo Amarilla para Andrea Pansarini Pierde un jugador importante El SIG para bancar estos últimos 5 minutos Ni más ni menos que Pansarini Una de las figuras que tuvo el encuentro Un encuentro tremendamente físico Gran patada Tremenda patada Por parte de Rosati Y la chance para Belgrano A través de este line Una patada que no era nada fácil Con el viento que se la podría haber llevado Un poquito más adelante Y la perdía Bueno La responsabilidad del 10 de capitán Para que Los Fogars tengan la tarea Lo más fácil posible Lo más cerca del ingol posible Y arrojará esta pelota clave Agustín Gómez Dinardo Va Belgrano Por el try redentorio Pelota que gana en lo alto A través de Fernández Criado Se fueron a pique Pero Belgrano va con todo Queda cerquita del ingol Lo quiere ordenado Sabe que hay que sacar El máximo jugo A esta pelota Pelota perdida Pelota perdida por Belgrano En el contacto Y se viene el ciclo desde atrás Y atento Con ganas de correr Y da con todo su desgache Que es ligerísimo Pero el kick le sale mal Igualmente gana No parecía ser la mejor opción Liberar rápido a la punta Y el sí que se relame Y sabe que está cerca De otra consagración Pierde una pelota clave Belgrano Cuando la tenía ahí Terquita para jugar lento Para jugar agrupado Para meterlo con el peso De sus forwards en el ingol El sí tiene uno menos Y nada menos que Panzarini Un Panzer Realmente Ganando con Rebusel En lo alto Va Belgrano Arremete Con todo Belgrano Con Ferronato Ahora Gorrisen Dos para taclearlo Ya presentó la pelota Kubeli Va Masira Tighe Masira Dos Consiguen detenerlo Va Kubeli Con todo Fabre Recibe un buen tacle abajo Rosate Lando que manda Ya se la pelea el sí que abajo Ya se la hizo lenta Y Belgrano va con Camardón El sí que taclea en todos lados Y va Madero Mirá como se tiró Y Belgrano va Y se manda nomás Arana Que no tuvo pase ahí Si no Era chance de traer Y Camardón la quiere Y Kubeli Y Kubeli tiene que estar cerca Y ahí viene el pase de Kubeli Y Ferronato Lamas que lo voltea Kubeli Rosate Va para adelante Rosate Sigue atacando con todo El equipo de Belgrano Buena maniobra Ferronato que guarda Y va Va Francisco El capitán que muestra el camino Se tira de cabeza Se tira de cabeza Los jugadores del SIC Va Belgrano Sabe lo que va en esta pelota Limpia Limpia Kubeli Va al pase a la punta Macera Que tiene la chance No pudo llegar Macera Se defiende con todo el SIC Una pelota que vale un montón Queda suelta allí Tiene que llegar Y quién llegó Uno de Belgrano La pelota que queda peleada Arriba con moleta Uno de los que la quiere ¿Dónde está? La tiene Belgrano aparentemente Lo que vale esta pelota Con prolijidad a la derecha Extra y de Belgrano Que tiene un jugador de más Levanta a Nibán Levanta a Nibán Cerquita de la meca Belgrano Atletic Sabe lo que vale esta pelota Necesita cuidarla Necesita quebrar esa resistencia Fenomenal Fantástica Del San Isidro Club Para levantar Egger con los delanteros Ayuda a Kuberi Se defiende el SIC Notable defensa Del San Isidro Club Sabe que en esa defensa Está el título Y Belgrano va Y quién le trae Y no deben aislarse Sus jugadores Y sigue progresando Y Kuberi que quede Enganchado allí Pero va con todo El equipo de Gómez Dinardo La pelota que sale Reboleada Los del SIC Que presionan Y ahí queda El juego corto Gorrisen Pelota a la punta Va con todo Intentaba ir con todo Arana No pudo llegar Gorrisen la quiere Siempre una manito ahí Y va Belgrano El trencito que necesita ser eficaz Y ahí va Cerquita quedó Ferronato Mete mano Rocha Y Kuberi la quiere Señores y señores Se defina el partido La defensa del SIC El ataque de Belgrano Hay que ir bien abajo La va a sacar Belgrano Empuja el SIC con todo Están para el try Están para el try Señores y señores Belgrano parece haber llegado El árbitro que quiere revisar La verdad da toda la sensación de ser try De Belgrano pero si no se ve no se puede convalidar Y esta es la real situación Las dudas El misterio Y esto es así Y si no se ve la pelota Lo va a pedir revisar Pero difícil que se vea Difícil que se vea Y no lo vio De buen te escucho perfecto ¿Me escuchás? ¿Cuál será la decisión de en cancha? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás vos? ¿Hola, hola? ¿Me escuchás? ¿Qué tal hablando? A ver si voy a ir el árbitro A ver si puedo escuchar Que lo escuché toda la tarde Bueno, decisión en cancha try Ahí cambia la cosa, ¿no? Sí Ahí cambia Qué final Muchachos, muchachos Me dejan consultar Vayan a hablar con su equipo Vayan a hablar con su equipo Sacamos a todos acá No ayudan en nada Tengo que tomar la pelota Francisco Base para allá No ayudan en nada Todos allá no ayudan en nada No veo nada esperado Yo sí veo Ahí está la pelota ¿La ves? Ahí está bajando Y es try, ¿eh? Y en principio es try, ¿no? En principio es try, sí, señor Bueno Y ahí está la línea Está dentro del ingol ¿Qué te dijo? Están siguiendo No me dijo nada Fijate por qué no mandan miedo De buen te escuchás Fijate por qué no Sí, te escucho yo, Maxi Tomás, decirle que puede otorgar el try Va a ser try de Belgrano En la última Correcto Y quedará la conversión De Rosati Ahora, te escucho muy mal ¿Se puede otorgar el try, sí o no? Es correcto ¿Puede otorgar el try? Sí Perfecto Otorgamos el try Va a otorgar el try nomás El árbitro Después de esa acción ofensiva De Belgrano La verdad no se había parecido Que había llegado Y quedará la conversión de Rosati Explota la gente de Belgrano Señoras y señores Y mete la conversión Que es accesible Habrá largue Y se resuelve a primera diferencia Le costó a Belgrano Pero llegó Por la vía El pack de forward Por el juego corto Ahora la verdad Está en el botín izquierdo De Tomás Rosati Y va el zurdazo de Rosati Adentro Para que haya empate Para que haya tiempo Muy bien la salida A cargo de Tomás Rosati Bien alta Y a llegar A presionar allí A no dejarlo salir al Zick A forzar alguna infracción El Zick que tiene uno menos Está Juan Francisco Pachano Camiseta número 17 Viene la apertura El despeje De zurda de Lamas La recepción Por parte de Fernández Criado Rosati va Bojiani Trata de prevalecer Bojiani Gana un metro más Y ve Begrano que de nuevo No devuelve enero Y elige tenerla Y Rosati va Con los rebusones Juega Belgrano La pelota que no le llegaba cómoda Acá Mardón Scrum para el San Isidro Club Abrió la cancha Pero no tenía demasiadas alternativas Al menos no pudo meter el equipo Adelante Como para empezar a meterse Al terreno del Zick Buena la defensa sobre la punta Que hoy Fuerza al error Y lo llaman a Thiago Romero Vasco Para que vaya a formar al Scrum Los hombres del Zick Tomándose su tiempo Ahí está Suárez Gache Para arrojar esta pelota La primera diferencia Señoras y señores Se resuelve esta gran final Con emociones varias Y Belgrano Que la robó Y entonces Rosati juega Y a correr ahora Macera que pisa para adentro Y va Y fuerza esa situación Y va Belgrano con todo Digge atacando El equipo de Virrey del Pino Con esa Acción de Kubeli Va Gómez Dinargo El Zick Que debe cuidarse De la infracción Tiene gente suficiente Para defender Esta acción Con Gorrisen Que va para adelante Digge en los forwards Macera ahora Va con todo Belgrano Gana algún metrito más Con seguridad Tratando de prevalecer En el terreno Ahí va la habilitación Va para adelante Fernández Criado De gran gestión Queda disponible Para Kubeli Va Rosati Se manda el 10 Gira Acomuda la pelota Ya la tiene Francisco Kubeli Sigue atacando Con Gómez Dinargo Belgrano Queda disponible Gorrisen que va Revisone que estaba en el piso Gorrisen que la quiere presentar El Zick Se tiene que cuidar No meter mano ahí Rosati para Drock Va Rosati Con el remate De sobrepique Out Por poquito Se le fue el Drock A la apertura De Belgrano De Belgrano que estaba para ser el héroe De la tarde Emocionante el final negro Estaba tan lejos que realmente Pensé que iban a seguir forzando el penal O acercándolo un poquito más Se tuvo Fer Rosati Tan mal lo estuvo Porque se le fue cerquita Los dos con 15 Ya volvió Andrea Panzarini Un metro ancho Un par de metros ancho El disparo Alientan los hinchas del Zick Un poco más aliviados Queda la salida de Lamas En cualquier momento vuelve Andrea Panzarini Ya está en la cancha ¿Ya está en la cancha? Sí, ya está Perfecto Va con todo Rosati Encara Rosati Fuerza entre dos Se tira Pirán Y va con todo Macera Buen pase Va Belgrano en esta Tiene chances Sigue atacando al equipo Barrón Trata de botar al lado Va Gómez Di Nardo No suelta pase a la punta Donde sobraba Algunos de sus compañeros Juega con todo Fernández Criado Ya como ve la pelota Para Kubeli Levanta y va Y Rebusone También ganando ese metro Pelota disponible Para Belgrano Kubeli va por el sector Más corto Pase al piso Igualmente prevalece Belgrano Va con Agustín Gómez Di Nardo Kubeli de nuevo Gorrisen Doble tackle Contra Gorrisen No puede meter Mano Pachano Juega Kubeli Es Belgrano el que propone Va con Rebusone Mauro que necesita cuidar Esta pelota Y consigue el penal El Cic Llegó tarde El apoyo de conservación Por parte de Belgrano El Cic fuerza El penal Y queda uno más De Belgrano Atendido en el piso Se le complica un poco A Belgrano Cuando logra meterse En la defensa Es algo bueno Porque genera Esa sensación De ir hacia adelante O esa posibilidad Pero se le meten mejor Los pescadores De Cic Que le recuperan Una pelota Clave Negro vuelve A decidir Con mucha convicción Belgrano Tenerla Y no devolver Mauro Rebusone Es el que está En el piso Siendo atendido Y en el Cic Ya se levantó Juan Suárez Gache También Bueno Lama Que tratará De ubicar el juego Lo más lejos posible Ya en campo De Belgrano Y después tener Una posesión De line Lo atienden A Rebusone Con un corte Aparentemente La posibilidad La tuvo De Belgrano No la pudo concretar Tenemos que pasa Ahora con el Cic Se va a poner En campo De Belgrano Y por el lado De Belgrano El capitán Francisco Ferronato Que está En constante arena Con sus compañeros Dale dale Que está Creo que fue Pachano Me parece A ver No Panzaniles Mirá De ahí cayó Entregado En realidad El jugador De Belgrano No se había metido Tanto en la defensa Como yo había imaginado En el doble tackle Cae y queda Servido para la pesca Bueno Lamas Para patear Al lateral Y ganar metros Terrianuda Esta final En tiempo extra El line Que corresponde Al Cic Y ahora Será Belgrano Que se tiene que cuidar La infracción Y el Cic Lo va a empujar Con el gol Lo imagino Para buscar la infracción 5 muchachos 5 9 Ahí es por favor Vendrá el lanzamiento Pelé ahí Gana arriba El Cic Y se armó Rápido Para empujar Plantado Belgrano Empuja Para afuera Belgrano Trata de quedarse Adentro El Cic Bien pivoteando Con sus backs Metidos allí Pelota en las manos De Pansarini Y juega El Cic Ahora Lamas Que quiere filtrarse Ah con todo El Cic A través de Machiavelo Ahora Que propone El Cic Quiere pescar Cubeli No pudo Y va con todo El tackle de Fabre Ahí abajo Va Machiavelo Se mete El Cic En la defensa Bien por el Cic Y el que se va Para atrás Ahora es Lamas Buscando el drop Del campeonato Lamas Va a ser una puntada Más Más para el medio Inclusive Para favorecer El remate De sobrepique Vendrá la apertura De Suárez Gache Primero Una puntadita más De los delanteros Lo fuerza Bien el Cic Ya lo vio Suárez Gache Ya la pide Lamas Mete una puntada más Vendrá la apertura Lamas Y el drop Va el Cic De nuevo Con sus delanteros Cuidando De a centímetros Pero cuidando Y Belgrano Que quiere recuperar Esta pelota Digue teniendo Lansic Se resuelve De la final Una más Le pidió Lamas Pidió Lamas Ahí viene el pase Lamas Con el remate De sobrepique Sí 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 Él sí que es campeón Adentro El remate De Lamas Él sí que es campeón De sobrepique